Pinta la primavera Pinta la primavera Todo de flores Todo de flores, sí Todo de flores, no Todo de flores Pinta la primavera Pinta la primavera Todo de flores Todo de flores, sí Todo de flores, no Todo de flores Todo de flores, sí Todo de flores, sí Todo de flores Gracias por ver el video.